¡Sinra Memorial! No... Eso sí que es algo, no me jodas. Eso sí que es algo, no me jodas. Sí, sí... Bueno, esto se supone que era una visita guiada. Me extrañaba que no me acompañara a ninguna guía, pero parece que... Continúa tu... ¿Cuál era el objetivo? Contenido a tu visita del edificio Tu visita Ok, vamos a visitar Con el temazo que está sonando de fondo Que me encanta Que temazo Vale, pues vamos a legítimamente Hacer una visita a esto President Shinra Aquí, mucho más alto que tú Me interesa mucho ver todos los escenarios Todo lo que han hecho y demás Así que sí que vamos a hacer una visita turística a esto Sí que vamos a hacer una visita turística a esto Y aunque haya sido poco avance Probablemente dentro de 10-15 minutos Lo vamos a cortar por aquí Porque ya sabéis Hoy ha empezado muy, muy, muy tarde Así que vamos a En serio, o sea Estás poniendo sus puros aquí El colega Hay que ser flipado O sea Spawn, yo que sé Yo que sé Un reactor en miniatura O algo relacionado con tu empresa No los puros que te fumas, cabrazo Como si fueras tú The President Cuidado The Perfil parece un poco Stalin O algo así En plan Mi yo del futuro Si te dignas a editar Por una vez en tu puta vida Pon un El A Stalin de De Perfil A ver si se parece O se da un mínimo aire O me estoy equivocando Porque yo no tengo ni puta idea De historia Una pipa de oro Me da ganas de vomitar Se lo tiene muy creído Ah, ¿qué se cree? Uno de los malos De 007 ¿O qué? Con su pistola de oro Bueno, con su todo de oro Ok Un mini ataúd ¿O qué es eso? ¿Es un mini ataúd? Senra Electric Ingrade Ah, pone Ingradeful Apreciation Senra Electric Power Company Ah Y la letra pequeña No alcanzo a leerla O sea Que es como una Especie de mención de honor Que parece un puto ataúd Pequeñito De hecho es un Si lo vemos por detrás Es un Trofeo Extraño Pero Así visto Parecía un puto ataúd En miniatura Digo Igual tiene a su gato muerto Expuesto ahí o algo Vale Aquí con El de la derecha Saber quién coño es Pero se me hace Conocido también A otra figura Política Relevante En realidad No tengo hipotecidad Pero sí que Me suena Ese objeto de algo Ok El logo de Senra Me encanta el logo de Senra No sé por qué Siempre que lo veo Sobre todo cuando La versión con Con los tonos rojos O sea con colorcito Vale Vamos a mirar el resto De la exposición A mí esas cosas Me resultan súper interesantes Sobre todo La primera vez que juego Sé que Para verlo en un stream O para verlo en Youtube Pues dirás Este gilipollas Avanza ya con el puto juego Pero a mí me gusta Tú sé que me encantas Guapo Hostia O sea Lo que tengo contigo No es Se me ha atascado La crema ya No se puede Pero bueno Esas cosas Eso ya en privado Luego Ahora es en el 3 O sea Eso lo leí Vale Por fin Algo en la exposición Que no es el propio Senra Flipándose Esto no sé Ni qué cojones es What ¿Qué mierda es esto? Supongo que se les ha atascado Las ideas Si han puesto Una cosa Random Ok Aquí parece un ingeniero Trabajando en alguna Máquina O es el propio Senra De joven Haciéndose a sí mismo O algo así Porque también están ahí Las primeras herramientas Que utilizó O algo así A ver ¿Qué es esto? ¿Su primer equipo? ¿El primer equipo De uno de los Reactores O algo así? A ver si reconocemos A alguien De hecho Parece todo random Salvo el del centro Del todo Que parece que tiene Una cara de O sea Parece Sturm El de Advance Wars Decidme que alguien De aquí ha jugado Advance Wars Sturm El malo de Advance Wars Que es un alien Que tiene la boca así Que un colega Lo llamaba Momo la aspiradora Como el de los Celetavis Creo Nunca vi eso El del centro Tiene cara de De cosa rara Pero no reconozco a nadie Supongo que han puesto Una foto random O igual es Una foto del equipo De desarrolladores Del juego real Que suelen En muchos juegos Suelen meter Cosas como esta En plan Easter eggs Todos raros Que en realidad Esta gente no son random Sino que son Los programadores O algo Y ahí no se lo que pone Porque no se ha japo Así que Ya hemos visto Toda la Cosa Ya hemos visto Toda la cosa Así que No Quiero ir Al fondo Por aquí A ver si hay algo más Porque no Nos van a dejar Pasar por la puerta De aquí A la izquierda Si que nos dejan Y esto parece Una sala Super turbia Como para Bueno Una fleta Ah vale Si Es como Si osea Muy divertido Uh Es que es rota Para Fuera Alguien nos ha enseñado Por allí Esa Hay de ver Esa Rips Y esa calle La conozco Del Crisis Core Esa calle No sonará A todos los que hayamos Jugado al Crisis Core No voy a hacer más Ese es Palmer Aunque Edita esto Porque Palmer No Palmer si que ha salido No se spoile Palmer si que ha salido ¿Eh? ¿Has hecho esto? Y el de la izquierda Del todo Ese si que no ha salido No voy a decir el nombre Ok Pues un mini resumen De las caras visibles De Sinra Los ejecutivos De más alto grado Y un poco Parece que nos van a enseñar El departamento De cada uno Me suena a esos robots Si a mí también Exactamente Ah ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Este era el departamento De desarrollo de armas Supongo no Pero quiero ver Lo que ponía A ver si he entrado otra vez Vale No he alcanzado A ver lo que ponía Pero Exposición Departamento de Sinra Ok No sé lo que ponía Pero este es el departamento De desarrollo de armas Cuya jefa Es Escarlata Esto lo digo yo Porque me lo sé Pero supongo que ponía eso Vamos a hablar con El logro Desarrollo armamentístico Está en mantenimiento Ok Espera Vale La exposición del departamento De desarrollo armamentístico Está en mantenimiento Pues lo que había dicho yo Más o menos A todos los enemigos Que podemos Que nos suenan Que conocemos ya Tanto de este juego Como del original Space and Aeronautics Esta es la división De Palmer O sea que cutre tú Puto Palmer Le vimos en La Honeybeam Al Palmer Recordamos Tecnología de cohetes A un nuevo fin La búsqueda de nuevos recursos En el espacio exterior O sea la exploración espacial Vale O sea que Shinra También está Interesado en el espacio O sea que no es una prioridad Porque hay mucho Mako Todavía en el planeta Gaia Que es como se llama Como hay mucho Mako Todavía en Gaia Parece que no le han dado Mucha prioridad A la división Aeronáutica De Palmer Para explorar Donde obtener Más recursos Esto Bueno Vamos a ir Conciendo un poco Los departamentos Y demás Del departamento Armamentístico No nos han querido Decir mucho Que está en mantenimiento O eso O que no nos han querido Hablar mucho Parece que el departamento Del señor este No es muy importante Porque Ya nos lo ha dicho Él No le están dando Muchos recursos Así que veremos A ver Veremos a ver Ahí vemos Una especie De cohete Como nos ha Comentado Research and development O sea Investigación y desarrollo Vamos a ver Quien es el señor este Que es la primera vez Que lo vemos En este juego El profesor No la primera vez Que no se hablan de él De hecho Ahora que recuerdo Pero bueno Me cae relativamente bien Con la exposición Que está haciendo Pero bueno Vale El profesor Comúnmente conocido En España Y por mi De pequeño Como Ojo Ojo Me ha dado hasta Un puto gallo F Ojo O como se pronuncie Ojo De toda la puta vida No me ha funcionado El mando Como siempre Encargado de Investigación y desarrollo Ok No ha querido decir mucho Pero que las cosas Van bien Y demás Que estarían perdiendo el tiempo A este señor ya lo conocemos Hemos peleado Contra varios de estos Y es curioso Que nos lo pongan En investigación y desarrollo Porque es un soldado De tercera clase Ya hemos derrotado Algunos de estos soldados De tercera clase En este juego Aparecen tanques De stasis Ok Vamos a seguir mirando Public security O sea Public security No No se pronuncia en inglés O sea Seguridad pública Este es Heidegger Vamos a ver Vamos a ver Que nos dice Está en mantenimiento También O sea De Heidegger Y Scarlet O Scarlet No nos dicen Gran cosa Soldados de De las fuerzas De seguridad En plan Policías Un amotillo Por aquí Algunos de estos Si que Ah Estos son los Los que vuelan Algunos de estos Nos hemos enfrentado También Las grúas Con las que Estuvimos operando En la carretera Derruida De Del sector 6 Ok Parece que no hay Mucho más Salvo por Planificación urbana De Rips Vamos a ver esto De Rips De Rips De Rips De esto hablé yo De hecho Y no sabía Que lo estaban haciendo De Rips 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 Ok De momento De todos Los ejecutivos De Xenra Parece El más serio El más aplicable El que más Toma en serio Su Su Labor Y Esta foto Me ha dado O sea No tenéis por qué Conocer Final Fantasy 8 Pero al principio Del juego Del Final Fantasy 8 Estamos en un lugar Llamado Jardín de Balaam Y no se parece en nada Pero me ha dado Un ligero aire Al Jardín de Balaam Supongo que Bueno Su apartado Es El puto mando ¿Cómo era? Planificación urbana Planificación urbana Parece que La ciudad actual De Midgar Que es muy diferente A lo que estábamos viendo Aquí en el mapa En la imagen y tal Parece que La idea de Rips Para con Midgar Es Esta Esta ilustración En plan Bastante moderno Parece Pero bueno Lo que es actualmente La ciudad de Midgar Pues todavía le queda Parece que Su sector Tiene bastante curro Para llegar a esto Así que bueno Vamos a continuar Por aquí Primera parte de la Exposición Ya debería estar Finalizada Vamos a ver Qué más nos enseñan Por aquí Eso es un reactor De hecho tal y como Es bastante curioso La animación que han puesto Para la energía Mako El que conozca La original Que recuerde Cómo era Cierta cosa Al final Ya sabéis por dónde voy Es curioso Que hayan utilizado Esa animación Para Para la energía Que me mató Que bueno Al fin y al cabo Ya sabéis Otanos y mini Vamos para allá He de decir Por una parte Sé que puede ser Muy coñazo Para un stream O para un video Y demás Pero A ver No me cuadra mucho Porque Nos estamos infiltrando En En la O sea En el edificio Sinra y demás Y somos avalancha Y queremos hacer Cosas malas aquí Que nos den una visita Turística guiada Pues no me cuadra mucho Para lo que es el juego Pero con respecto a Voy a hablar un poco Del original Vale Pero no voy a hacer Spoilers así Me gusta en parte En otro contexto Si estuviera en otro Contexto Que nos estén Enseñando un poquito Pues los ejecutivos Los actos ejecutivos De Sinra Sus labores Y demás Cómo funciona Sinra Cómo es la empresa Y demás Porque en el juego Original O sea Te presentaban Los personajes Y demás Y te decían Más o menos A qué se dedica Cada uno Pero O sea No veías Gran cosa Aquí Nos están dando Un poco más de contexto Y eso está guay Conocer un poquito Más Uy Esto Escalada 1 a 10 mil A 10 mil Esto va a estar guapo Haciendo un poco más Una deudas La nación de la nación del Mildo de la Ciudadotá Mildo, la tecnología de risas es la que esto ha subido con la luz de la luz de la tierra, y la energía de la energía es ampliada por la energía de la energía y de la funcionalidad. ¿Qué pasa eso, no? Lo que me he vestido es que no me voy a llorar. Yo también lo he hecho. Por eso... No me voy a llorar. arma, no lo sabemos pero lo han dejado o sea, en la escena lo han te han dado toda la pistita, en plan, lo han dejado entrever como que a Barret le pasó algo con Sinra, perdió el brazo ahora tiene el brazo arma por ello y quizá parte de su motivación sea esa cosa que le pasó vamos a ver, vamos a ver porque vamos a ver, vamos a verlo yo obviamente ya sabéis que yo he jugado al original y demás, pero a ver como a ver si ha pasado algo de verdad, a ver como no lo cuentan en este juego a ver si cambia algo o a ver, ahora estoy buscando en la maqueta estoy buscando el sector que nunca terminan de construir del todo tengo que mirar más al fondo porque uno de los sectores, ya sabéis que el sector 6, la carretera de roida y demás, nunca terminan de construirlo del todo pero aquí me parece Midgard bastante completo no, no consigo alcanzar a ver nada bueno, vamos a continuar, da igual vamos a continuar por aquí y vamos a ver cuánto queda de la exposición, está bastante interesante para mí Académicos de Senza ok, o sea que ha terminado Investigación y Desarrollo Interesante Planta 61 Sala de Entretenimiento Visual y esta la vamos a ver en el siguiente capítulo porque tocan Speedruns así que para la gente de YouTube muchísimas gracias por haber estado por aquí dejad el like y toda su puta mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!